Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación entre Handercel y Hackensabank ha sido objeto de atención constante desde que hicieron pública su unión. Aunque la pareja se ha mostrado en eventos y redes sociales disfrutando de su romance, algunas fuentes cercanas han sugerido que no todo es tan sencillo como parece. En particular, un reciente incidente que involucró a Handercel y la madre de Hackensabank ha generado un debate en los medios y entre sus seguidores, quienes especulan sobre los desafíos a los que se enfrenta la actriz en su relación con el empresario. Según reportes, Handercel habría tenido una conversación sincera con la madre de Hackensabank, en la cual se abordó la aceptación de su relación. En un momento de honestidad, la actriz supuestamente le preguntó a su suegra, ¿por qué no me quieres? Esta pregunta, cargada de sentimiento, habría surgido debido a la percepción de Hande que no cuenta con el pleno apoyo de la familia Sabank, una de las más influyentes y tradicionales del país. Este comentario resonó rápidamente en círculos cercanos a la pareja, generando especulaciones sobre si Hande se siente realmente aceptada en el entorno familiar de Hacken. Aunque ella siempre ha intentado mostrar una actitud positiva y cordial en público, este tipo de rumores apuntan a que, en la privacidad de su relación, la actriz podría estar enfrentando ciertos desafíos para adaptarse a las expectativas de la familia Sabank. La noticia ha desencadenado una oleada de opiniones, especialmente entre los seguidores de Hande, quienes no han dudado en expresar su apoyo hacia ella en redes sociales. Para muchos, la situación de Handercel es comprensible. Ser una figura pública conlleva ciertos prejuicios, y aunque Hande tiene una carrera exitosa en el mundo de la actuación y cuenta con un amplio grupo de seguidores, el entorno familiar de Hacken parece estar más enfocado en la tradición y la discreción. La actriz, quien ha trabajado arduamente para construir su reputación y una imagen respetable, se encuentra ahora en una posición compleja, intentando equilibrar su vida personal con las expectativas que conlleva formar parte de una familia influyente y de renombre. Fuentes cercanas a Hande han comentado que la relación de la actriz con su propia familia es muy cercana y llena de apoyo, lo que podría haberle generado ciertas expectativas sobre cómo sería la dinámica familiar con la familia de Hacken. Sin embargo, el ambiente en el hogar Sabank es completamente diferente al que ella estaba acostumbrada, y esto podría estar generando un choque de culturas y costumbres. Los seguidores de Hande, preocupados por ella, han expresado en redes sociales su esperanza de que la actriz encuentre un equilibrio en su relación sin perder su esencia ni ceder a presiones externas. Por su parte, Hacken Sabank se ha mostrado incondicional hacia Hande y parece estar dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para que su relación prospere. La pareja ha sido vista en múltiples ocasiones disfrutando de su tiempo juntos, tanto en eventos públicos como en escapadas privadas. Hacken parece estar comprometido a brindar a Hande el apoyo necesario para afrontar estos desafíos, y los seguidores de la pareja ven en él un aliado que defiende su relación a pesar de las posibles críticas o comentarios internos que puedan surgir. Los rumores sobre la supuesta falta de aceptación de la madre de Hacken hacia Hande también han dado pie a un análisis más profundo de la dinámica entre ambas mujeres. La madre de Hacken, quien es conocida por su discreción y valores tradicionales, podría estar viendo en Hande un perfil diferente al que había imaginado para su hijo. Este tipo de situaciones no es inusual en el mundo de las celebridades y familias de renombre, donde el contraste entre la vida pública y privada a veces puede generar expectativas difíciles de cumplir. Sin embargo, quienes conocen a Hande Ercel saben que la actriz es una persona decidida y no teme enfrentar obstáculos. Su carrera está llena de logros que ha alcanzado por mérito propio, y su personalidad resiliente le ha permitido superar diversos desafíos a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo. Este nuevo reto en su vida personal parece ser simplemente una oportunidad más para demostrar su fortaleza y capacidad de adaptación. Los seguidores de Hande, quienes la han apoyado durante años, confían en que ella sabrá cómo lidiar con esta situación y que no permitirá que factores externos afecten su felicidad. Por otro lado, algunos expertos en el mundo del espectáculo han comentado que esta situación podría ser una etapa de adaptación natural en la relación de Hande y Haken. En muchas ocasiones, cuando una persona pública como Hande se une a alguien de un entorno familiar tradicional y discreto, se generan malentendidos que, con el tiempo, pueden resolverse si ambas partes están dispuestas a entenderse y a valorar sus diferencias. La actriz podría estar experimentando un periodo de ajuste en el que tanto ella como la familia Savant necesitan encontrar un punto de equilibrio. A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Hande como Haken han demostrado que su relación se mantiene fuerte. La pareja sigue compartiendo momentos juntos y parece decidida a no permitir que los comentarios externos afecten su vínculo. Los amigos de Hande aseguran que ella está feliz y que valora profundamente el apoyo de Haken, lo cual le da la confianza necesaria para enfrentar cualquier situación. Esta historia ha servido también para mostrar la presión que enfrentan las celebridades al formar parte de una familia tradicional y ha despertado en la audiencia una reflexión sobre los desafíos de equilibrar el amor con las expectativas sociales. Para Hande, esta experiencia podría representar una oportunidad para crecer aún más en su vida personal y aprender a enfrentar los retos que surgen al formar parte de un mundo tan diferente al suyo. En conclusión, la relación de Hande con Haken Savant continúa siendo sólida a pesar de los rumores y especulaciones. La pregunta directa de Hande a la madre de Haken sobre la aceptación en su familia, si bien reveladora, también indica su disposición a abordar los temas difíciles con honestidad y transparencia. La actriz ha demostrado en varias ocasiones su valentía y determinación, y esta situación no parece ser la excepción. Con el tiempo, Hande podría ganar la aceptación completa de la familia Savanko, al menos, encontrar una manera de equilibrar su relación con Haken sin dejar de ser fiel a sí misma. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.